hola chicas que tal están bienvenidas sean todas cada una de ustedes a este canal en papaya te ve el chisme con la mar y los mis amores bienvenidas sean otra vez y tanto tiempo de que no les hacía una reacción así con esta belleza tropical pero bueno ustedes saben que las reacciones que hemos estado haciendo les he dicho de que por mi tiempito que está un poquito complicado pues es un poco más fácil la verdad chicas hacer ese tipo de reacciones con fotos y solamente reacciones narradas le llamo yo si son narradas bueno chicas bienvenidas al vídeo de hoy hoy vamos a estar reaccionando y vengo a compartirles el chismecito que me estuve enterando por instagram si mi amor porque si no lo saben pues el dúo dinámico de méxico o sea de egipto y puebla están donde en marruecos mi amor pero por supuesto hay una táctica y un modo operandi que la chupis emplea siempre que va a hacer un viaje así es que si quieres ver lo que te tengo que compartir el día de hoy por acá este chismecito sano y barato recuerda dejar tu like suscribirte si no te has suscrito a este canal y te la pases bomba mi amor aquí tenemos el mejor medicamento y antídoto para el estrés la sonrisa reír reír y más reír así que quieres ver quédate viendo este vídeo hasta el final vamos a comenzar y bueno chicas pues como ustedes saben en este canal se le da seguimiento a quien pues a la chupis a mexicana me y chancla que ya no está en pakistan si mis amores que seguimos viendo el desinterés entre ella en ella misma pero bueno el modo operandi de esta youtuber y de muchas como ella pues es buscar la sensibilidad de sus seguidores para que miren sus vídeos así no les guste o no les llame la atención el lugar donde ella viaja ustedes saben de que ella aquí se le da una crítica fuerte pero si reconocemos que ella sabe hacer su contenido pero que a veces así es acá en youtube funciona así chicas que a veces funciona y a veces no funcionan los contenidos bueno los conflictos con el aladín que para mí les digo son igual tal para cual tanto ella como él siguen dándose en instagram estuvieron y como les digo ella tiene su manera de operar su manera de calcular y manipular a su audiencia cuando ella va a hacer un viaje eso es lo que a mí me parece curioso y es lo que yo he venido viendo siempre que fernanda va a salir fuera del país o sea fuera de méxico a grabar a algún lado siempre empieza con sus dramas y el lío con aladín ustedes saben que aladín estuvo pasando en un en vivo de ella donde ella fue y compartió fue bastante imprudente si imprudente y se puso a hablar de la familia de aladín o sea se puso a hablar cosas sensibles temas tan sensibles y que para esa cultura son temas tabú como lo es el periodo menstrual de cualquier mujer que para nosotros los latinos pues por supuesto es algo común y corriente pero para ellos por supuesto eso es un tabú es una ofensa hablarlo en público y ella lo estuvo haciendo antes de irse para colombia o ya estando en colombia no lo recuerdo muy bien pero es el modo operandi que acabo de descubrir de la chupi desde hace algunas semanas desde que ella empieza a decir voy a viajar voy a viajar ella estuvo haciendo en vivo quejándose de aladín que si no la quiere que si la ropa que si viene a méxico que si no la que si le escribe que si no le escribe ustedes saben como les digo aladín estuvo pasando y diciéndole que por favor dejará de mencionar temas tan privados y sensibles de su familia que no lo mencionara más etcétera etcétera ella salió haciéndose la martir porque esta muchacha carece de autoestima carece de amor propio lo hemos venido viendo desde que ella empezó a este teatrito que les digo que a mí los dos me parecen iguales porque el aladín tiene sus cositas también ha estado desde que ellos tienen separado creo que alrededor de si no me equivoco de nueve meses un año por ahí tienen separado nunca terminaron de arreglar su su problema de relación que tienen que es súper evidente pero bueno chicas en instagram estuvo posteando un post normal común y corriente donde sale y dice que está dolida decepcionada decepcionada y y entonces eso genera de que sus propias hijas del maíz como ella las llama a su comunidad esto genera chicas por supuesto la sensibilidad hay pobrecita la fer tenemos que ver su contenido porque es una mujer trabajadora que no se lo quitamos si es una mujer trabajadora ya se curra como dicen por ahí en españa su contenido pero el modo operandi que yo le vengo viendo su chauvinismo la victimización que ella hace antes de viajar a un país o al cualquier lugar del mundo que es a eso que ella se dedica aquí en la plataforma para mí como les digo el problema de que tiene fernanda o que tuvo con aladín que supuesta y alegadamente ellos pues no van a volver ella sigue como pues como arrastrándose detrás de un amor que no es posible que no fue posible o no supieron llevar los dos ambos como adultos esta mujer sigue portándose como despechada lo mismo que empezó a hacer por eso les digo que es un modo operandi para mí sigue mostrándose ahorita otra vez despechada dolida por todo lo que el aladín supuesta y alegadamente le ha hecho como ponerle los cachos que según fue infiel porque ustedes saben que hay canales específicamente que le dan seguimiento a todos los fallitos y critican muchísimo al aladín y el aladín lo han agarrado alegadamente con fotografías en su messenger en el whatsapp etcétera etcétera chateando y teniendo una relación de chateo con muchas mujeres hablo de otros canales que nosotros por acá por supuesto no conocemos muy bien pero si lo hemos oído mencionar que saben a cuáles canales me refiero porque muchas de ustedes de aquí conocen esos canales que les dan seguimiento tanto a la chupis como a este aladín a mí me parece una falta de respeto hacia su propia comunidad de estarnos teniendo en ese timbo el tambo de que un día se pelean el otro día ella amanece diciendo de que él escribió que vuelve que no vuelve pero me parece todavía el mal ejemplo me parece todavía bochornoso y penoso de que una mujer tan joven siga demostrando la falta de ética al trabajar la falta de ética al compartirle a su comunidad que es la que tanto la apoya de en ver sus vídeos estén bien o estén mal tenga que recurrir a eso tan bajo de estar hablando hoy hoy sí ya no quiero nada con el aladín ya me escribió ya me dijo que sí que me mande mi ropa que ya no voy a volver a hablar pero señores es increíble la capacidad que tienen algunas youtubers que cuando se miran en una plataforma y para generar el morbo o tratar de engañar a las personas que está pasando una situación que no es que no decimos que la situación y el problema de ellos como pareja no exista por supuesto de que existe porque fue muy notorio todo esta mujer por supuesto es bastante ordinaria ella reacciona a las críticas oa los comentarios bastante ofensiva bastante pues supuesta y alegadamente chingona que de chingona no tiene nada porque una mujer chingona de verdad ante la vida no anda rogándole detrás de un hombre no anda inventándose historias de que si hay me escribieron que si fui infiel que si no fui infiel cuando estuvo casado conmigo porque el mismo aladín ya le daba prioridad a sus propios amigos al tal topic era tenía más prioridad el topic un amigo de aladín que la propia esposa que era ella esta mujer al ver este fracaso no quiere cerrar ciclos y es lo que te digo fernanda lamentablemente tú padeces o careces muchísimo de autoestima tú no te quieres tú misma para estar generando este morbo para siempre que vas para afuera algún lugar tienes que salir con historia o que te escribió el midi o que no esto que lo otro que si estás dolida que si estás despechada miren chicas yo les voy a decir una cosa una mujer despechada es capaz de todo y la chupi es capaz por generar su morbo por supuesto porque esto le genera dinero a ella y visualizaciones ya que el contenido de colombia no les fue muy bien ni a ella ni al amigo el alí ustedes saben que ellos estuvieron diciéndolo en un live que por favor les apoyen que uno va que ellos viajan para que ustedes los apoyen los que los miran y que pues en colombia no les había ido muy bien vamos a ver ahora si en marruecos les va bien por supuesto pero no hay necesidad de generar morbo fernanda antes de viajar para que la gente se sensibilice y diga hay pobrecitas y veámoslos no la gente mira los contenidos y los quiere ver como les digo chicas es lamentable que seguimos viendo estos espejos para que los tomen de ejemplos no como buenos ejemplos sino para que ustedes hablen con sus hijas y desarrollen el autoestima de sus hijas y nosotras como mujeres como les he venido diciendo somos como el queso jamás perdemos nuestro precio pero me parece de que estoy viendo algo rarito en el comportamiento de fernanda ojalá no se nos convierta en otra serie de netflix como la de la nana india blogs estoy viendo de que ella viene con mucho con mucho ímpetu o mucha calculación estar atacando al aladín cosa que el aladín por esa parte él no la ataca así de vez en cuando hace con sus bromitas con su humor negro algunas cositas algunas puñitas pero en realidad aladín tiene una educación que verdaderamente hay que aplaudirse la porque este hombre le han dicho de todo de todo en los comentarios porque lamentablemente pues la chupis y ella fue la que hizo aladín ella lo impulsó en la plataforma pero bueno pienso yo que el trabajo lo hace él en su canal él es el que sigue su canal él es el que obtiene según su carácter su simpatía ante la gente pues la gente lo ha apoyado y lo sigue apoyando a mí me parece que esto viene esta exposición de este de lo mismo con lo mismo porque ya todo el mundo sabe que ellos no van a ser pareja de nuevo vamos a hacerlo en comida pero me parece que esto se puede convertir en una serie porque ya ella desde hace tiempito atrás en sus en vivos ella viene ya dando detalles ya más íntimos sobre la familia si se lo ayudó no lo ayudó las cuñadas si usaban toallitas íntimas si usaban trapos esto y lo otro como les digo eso es sensible para esa cultura para nosotros tal vez no pero antes si era si lo era chicas ante a nosotros nos daba pena ir a comprar a la pulpería o al kiosco en nuestros tapones nuestras toallas sanitarias bueno los tapones son bastantes modernos pero las toallas íntimas chicas eso era un tabú antes imagínense para esa cultura yo pienso que esto se puede convertir en una serie porque ella ha venido exponiendo muchas cosas íntimas de la relación de ella con el aladín y principalmente con la cultura con lo que ella hizo por esa gente porque no lo vamos a negar ella ayudó a esos seres humanos a aprender a vivir de otra manera y cuando los seres humanos no conocen otra cosa pues por supuesto se quedan radicados en sus culturas y si esa familia no hubiera llegado la chupis pues lamentablemente no lamentablemente sino que siguieran en su cultura sin necesidad que les hiciera falta nada pero bueno los seres humanos estamos para evolucionar chicas y nada creo que se va a convertir en una serie de nunca acabar de un victimismo de una dramatización falta de ética contra sus mismas comunidades pienso que la chupis tiene más fuerza en eso claro su canal es más grande y ella siempre ha tratado de echarle y le ha echado la comunidad de encima a aladín y eso es lo que yo creo que me puedo imaginar de que tengamos otra serie de estas largas aquí en youtube netflix que ya en el clic quebró porque como les digo ella intenta es lo que yo pienso y lo que estoy viendo yo creo que está intentando desprestigiarlo a él aquí en la plataforma hasta lo que lo ha desprestigiado y también él que no se agarra los veros los que les conté para salir y decir y hablar con la gente con el poco español que tiene señores yo estoy soltero esto y lo otro no nos asustemos cuando aladín lo miremos compartiendo su nuevo matrimonio porque esto es una tradición y algo muy normal yo creo que ya aladín de definitivamente aunque tenga lo suyo él siempre la ha respetado 100 nunca ha contestado un comentario donde se esté mencionando a ella o donde le pregunten algunas cosas de ella o si ella tiene contacto con él etcétera ese hombre es una tumba si como les digo tiene lo suyo para mí me parecen los dos tal para cual pero eso sí él tiene límites y la otra como lo es mexicana en pakistán es completamente ordinaria ella tiene una manera bastante peculiar pero como les digo chicas para mí esta serie puede ser que se convierta en que ella quiere desprestigiarlo a toda costa y pienso de que no es correcto fernanda porque ya lo que pasó pasó sigue tu vida busca como recoger esa autoestima búscala en la cañería donde la en la cañería donde la hayas perdido pero es una mujer joven con mucho futuro por delante si tú quisieras pero como hay mujeres que se obsesionan y eso es lo peor chicas que nosotros cuando estamos celosas dolidas porque todo duele fernanda todo golpe y decepción duele pero nadie se muere de amor nadie se queda estancado nadie se obsesiona con nada obsesiona te contigo misma obsesiona te con ese amor propio búscalo en la cañería donde lo dejaste porque si no mi vida se te pasa la vida y cuando mires para atrás no hiciste nada por la persona que verdaderamente te necesita que necesita que le eduques y no la expongas como expones a tu hijo a que reaccione a los comentarios de los haters que tú tienes y a comentarios de personas que hacemos críticas que aunque tenemos duro pero siempre terminamos dándote un consejo porque eres demasiado joven como para estar haciendo este tipo de cosas no te atrevas a convertirte en lo que es tu paisana a querer destruir a un ser humano que tú decidiste por voluntad propia ayudar a progresar a que conociera otra cosa más de lo que le daba su cultura ya él siguió su camino te pidió que dejaras de hablar de su familia y de él pues entonces hija dobla la página recoge esa autoestima en la cañería que la que la que la dejaste es increíble chicas cuéntenme ustedes ese es el chismecito para mí que la chupis vuelve a su modo operandi antes de irse a marruecos con el alí están por allá vamos a estarle dando seguimiento por supuesto a este contenido espero que le vaya muy bien a los dos a ambos porque el hecho que nosotros tengamos canales de crítica o que demos y emitamos una opinión no significa que les deseamos mal yo sé que esto es un dame que te doy por supuesto ustedes hacen el contenido pero ustedes sus fallas nosotros estamos ahí para verlas y comentarlas y dar una opinión y comentarla y estamos por supuesto en el deber de pues decir lo que nosotros vemos públicamente lo que ustedes como figuras públicas venden nada chicas esperemos que le vaya bien a la chupis porque no le deseamos mal pero por favor deja de estar manipulando a las personas para que vean tus vídeos porque ese es el modo operandi que tú tienes esa es mi opinión chicas una mujer celosa cuidadito porque esta mujer creo que quiere seguir desprestigiando más de lo que lo ha desprestigiado al aladín y más de que los dos porque para mí como les digo al final los dos son tal para cual uno sin huevo la otra con mucho huevo supuestamente chingona pero ser chingona para la vida fernanda no es lo que tú haces ni victimizándote ni estar siempre que viajas dolida y estar detrás de un hombre que no te demostró que valías la pena para él esa es mi opinión aquí les dejo esta reacción chicas cuéntenme lo todo por ahí en los comentarios qué piensan y opinan ustedes de este modo operandi será que la chupis se va a convertir en su paisana a querer destruir al aladín déjenmelo saber las leo en los comentarios nos vemos en otra reacción les mando un besito un abrazo fraterno a cada una de ustedes y nos seguimos viendo en otro vídeo chao chicas hasta la próxima